El brote mundial de la pandemia COVID-19 conllevó desafíos extraordinarios. Las personas, las sociedades, las industrias y la economía se vieron afectadas por la pandemia de una forma u otra. El coronavirus no solamente dejó huellas en los individuos afectados por la enfermedad o por las acciones tomadas con el objetivo de frenar el contagio y contener la crisis sanitaria. Aunque entendíamos desde el principio que la pandemia afectaría también la economía y nuestro modo de vida, no teníamos idea de cuán devastador sería este impacto y cuánto tiempo duraría la crisis. Ahora, 20 meses después y con un proceso de vacunación avanzado, vemos que la economía poco a poco se está recuperando y nos estamos acercando a una sociedad más normal, aunque persisten desafíos serios en cuanto a niveles de pobreza, violencia de género y rezagos en la educación de niños y jóvenes. Ahora que estamos reconstruyendo nuestras vidas, economías y sistemas de salud duramente afectados por la pandemia, tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. La sociedad y el sistema que tuvimos antes de la pandemia no fueron perfectos. Estuvimos en el camino de construir una sociedad y una economía más sostenible, pero el ritmo de cambio fue demasiado lento. En el proceso de recuperación, el gobierno de Suecia apuesta por una sociedad más sostenible, con mayor igualdad de género y donde se trabaja activamente para cerrar las brechas sociales y cumplir los objetivos de los desarrollos sostenibles de la Agenda 2030. La crisis sanitaria, económica y social nos demuestra la necesidad de invertir en innovación y tecnología para apoyar un salto cualitativo a sociedades sostenibles de forma integral. El sector minero no es la excepción. En Suecia, el año 2019 fue un año récord para el sector minería, la producción la más alta en tiempos modernos. ¿Y cómo afectó la pandemia al sector? En Suecia, el sector minero manejó la crisis mejor que otros sectores de la economía, similar a lo que sucedió en Perú. La producción continuó, sin embargo, lo que más le impactó fueron los problemas en transporte, así como la falta de acceso a expertos técnicos que no han podido viajar por restricciones sanitarias, además de la ralentización de los procesos de permisos. A pesar de esos desafíos, cuando otros sectores registraron una caída de aproximadamente 35%, las minas registraron en el mismo periodo una alza de tres. La producción se ha quedado en niveles normales y las mineras son uno de los pocos sectores que no han tenido que utilizar los sistemas de despido de corto plazo. ¿Y cómo han podido seguir con la producción las mineras suecas, a pesar de que Suecia también fue bastante golpeada por la pandemia? Una explicación es que la seguridad y la salud son temas de mayor prioridad en la industria minera desde hace tiempo. El hecho de que las mineras puedan ser lugares de trabajo difíciles impone grandes exigencias al entorno laboral. Para hacer el trabajo más seguro, el desarrollo ha llevado a la automatización y control remoto de vehículos, sistemas de posicionamiento digital para personas y máquinas y ejercicios regulares de seguridad. Muchas de las tareas que antes se realizaban en máquinas subterráneas, ahora están controladas de forma remota por operadores aéreos. Este alto nivel de automatización y buenas prácticas para proteger las personas trabajando en las minas ha ayudado también durante la pandemia. Otro factor clave es la buena cooperación entre diversos sectores, lo que comúnmente llamamos en Suecia la triple hélice. El alto nivel de tecnología y las innovaciones en las que ha estado trabajando coordinadamente el sector minero, los proveedores mineros, el gobierno y la academia han mostrado su valor en estos tiempos difíciles. Un aspecto importante no solo para el sector minero es el acceso a un sistema de cobertura universal en salud y un seguro social fuerte. La pandemia ha puesto estos sistemas a prueba y ha impulsado también la innovación en este sector, así como la colaboración entre el sector público y privado en el desarrollo de vacunas, tratamientos y nuevas formas de trabajo. La innovación puede verse como la piedra angular del crecimiento económico sostenido y uno de los parámetros más importantes para que las empresas sigan siendo relevantes. Según el índice de innovación global, Suecia está clasificada como el segundo país más innovador del mundo y con alta inversión en investigación y desarrollo. Quisiera compartir con ustedes algunas de las innovaciones que se vienen trabajando en Suecia en el sector de minería. En agosto, Nordic Iron Ore trabajó con ABB, un plan operativo de automatización, digitalización y electrificación para la mina de hierro Blatt Bayet. Al implementar tecnologías conectadas, la compañía espera garantizar operaciones mineras a largo plazo, seguras, sostenibles y eficientes en el sitio. Por otro lado, en ITIC, la mina de cobre a tajo abierto más grande de Suecia y más eficiente del mundo, se está trabajando con varios socios tecnológicos para automatizar y digitalizar gradualmente las actividades en el sitio, con el objetivo a largo plazo de lograr operaciones las 24 horas. También en ITIC se cuenta con cinco equipos de perforación conocidos como pit vipers, equipados con funciones de operación autónoma y control remoto. La automatización de la perforación y voladura le obra a la compañía 2.5 millones de euros al año, lo que reduce los costos en un punto porcentual, según Ericsson, quien proporciona tecnología de comunicaciones al sitio de la mina. La compañía calcula que la automatización del equipo de perforación puede aumentar las horas de operación de 5 a 7 mil horas por año, lo que de hecho le permite a la empresa Bullidan realizar la misma cantidad de operaciones de voladura con los cinco equipos modificados que con siete o más equipos tradicionales. En otra mina de Bullidan, la mina de zinc Garpen Bay, los sensores conectados a equipos robóticos suministran datos útiles a los operadores sobre el suelo. Bullidan monitorea el sitio de Garpen Bay con una red de 500 cámaras, vigilando la productividad y la seguridad. La automatización y la digitalización pueden presentar una oportunidad económica, pero también, y tal vez más importante, nos pueden ayudar a ser más sostenibles. En esta transición hacia una sociedad sin carbono en la que todos estamos inmersos y debemos contribuir desde nuestra posición. El gobierno sueco ha prometido que Suecia será un país libre de carbono en 2045. Es una meta ambiciosa que requiere la participación y contribución tanto del sector público como del privado y de la academia. Sumándose a este desafío, el sector minero ha elaborado su propia hoja de ruta, siendo el proyecto híbrido un ejemplo concreto a través del cual se viene reemplazando el uso de carbón por hidrógeno para la producción de acero. Este proyecto es un cambio tecnológico más grande en la producción de acero en mil años. Contará con una inversión altísima, pero se asegurará una producción libre de carbón en 20 años. Algunos de ustedes tal vez se preguntan por qué lo hacen. Porque las empresas involucradas en la producción de acero estiman que sin esta inversión no sobrevivirán como sector. Las industrias contaminantes, como la minera, son claves en el esfuerzo para lograr frenar un cambio climático. El uso de energías más limpias y eficientes en la producción será una precondición para el acceso a inversiones, financiamiento y apoyo de gobiernos. Y, como se ha podido ver en la COP26, la sociedad exige que las metas aspiracionales sean reemplazadas por resultados tangibles. La innovación se encuentra en el ADN de las empresas suecas y las empresas suecas instaladas en el Perú, como ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, Ericsson, Scania, Sandvik, Securitas, SKF y Volvo no son ajenas a esto. Por ello, se encuentran en constante búsqueda de nuevas soluciones industriales que permitan a sus clientes generar ahorros en sus operaciones a través de la eficiencia energética y la optimización de sus equipos, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.